El mural de José Enrique Rodó, el escritor, fuego y se ahuman un poco La cola de una culebra, verá, generalmente el agua corre acá Bueno, acá está el fuego prendido Acá está el canario, listo con María Cristina Está quieto porque después si Dios te va a agarrar A ver cómo ve Así El ojo en el suelo era grande Llegamos a Piriápolis Ahí vino Con la luz de la luna ahí Doblete Traje un doblete Doblete Dedicá Quieto para todos los Y Ale Sí, 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 qué bueno, qué bueno Cómo lo baila toda la gente del país Arriba mi amor Alberto y sus diamantes Ronda en promociones Bueno, parada técnica en José Enrique Rodó, el parque municipal 33 orientales mi hijo Mi hijo, mi hijo que me mandó al frente Porque después de... Ahí está Clau, soy mi mamá Parada técnica, le agradecemos a Moni que nos prestó la camioneta Porque si no Mi camioneta tuvo un desperfecto y tuvimos que arrancar de golpe Allá el mural de José Enrique Rodó, el escritor Allá el parque, imagen del parque municipal Bueno, tiene juegos de todo Acá la parada gratuita Tiene quinchos, mesas, parrillas, fogones Y allá el mural de los 33 orientales Todo grátano, amigos, eh Se paran acá Y se eligen La parrilla Prenden el fuego El problema es comprar la carne Pero bueno Ese es un tema aparte Prenden el fuego Y se ahuman un poco O algo de eso Porque nuestra moneda es complicada acá Pero bueno Así que Parque municipal José Enrique Rodó Allá están las letras grandes Ya les digo Todo gratis No les cobran un centavo Es como Es como Un camping abierto No les cobran un centavo Lo agarraron Alguien lo agarró Alguien lo agarró Alguien lo agarró Alguien lo agarró A ver Del otro lado A ver si viene No, pero que tengo Yo también puedo hacer esos que están haciendo Ahí está Noa Esto siempre está lleno de agua Y corre para allá donde está el auto ese No, la cola de una culebra Mirá, acá encontraron la cola de una culebrita Ah, mirá Está acá y me dice el amigo Mirá algo blanco y negro Y le digo, no, está la serpinta acá Sí, una culebrita Ay, acá está el esqueleto, ¿qué es eso? Bueno, acá continúa siempre el mismo arroyo Nunca lo había visto tan seco Hace muchos años que no lo veía así de esta manera Y esto generalmente el agua corre acá Obviamente Bastante verde el agua A lo que hace un tiempo que no corre Esta agua siempre fue bien cristalina Pero bueno Hay bastante Falta de agua acá también Pero muy bonito arroyo este Muy lindo bañario Allá hay baños químicos Que eso no estaba antes Muy bonito, ¿eh? Para venir Sí Minas Lavalleja República Oriental de Uruguay Ya que andamos por acá Se lo mostramos Y allá estuvimos mojarreando y haciendo una pesca Sacamos unas cabezas amargas Y ahora después se las vamos a mostrar Mamá, mamá Tenía un ojo re quietito, ¿no? Sí Con los peces que tienen dientes re filosos ¿Te acordás cómo corría el agua acá? Y acá poníamos la hamaca de Zoe Sí Acá colgábamos la hamaca de Zoe Y la hamacábamos cuando era más bebé Bueno, acá está la silla del bañero Muy lindo bañario este, ¿eh? Ahí hay mesa Sombra Allá paramos nosotros Después hay espacios para jugar al fútbol Que los nenes jueguen Acá está mamá Está la mesa Y bueno Bueno, justo agarramos un equilibrista acá En el Arroyo Santa Lucía En el balneario Vamos a hacer fuego Y bueno Muy lindo lugar, ¿eh? Bueno, estoy pasando para el otro lado del puente del arroyo Santa Lucía, perdón, una linda laguna de acá que queda cortado y allá adelante tenemos el Arequita, porque estamos de otro lado. Mirá, ahí salta un pez. Sí, viste. Ahí salta un pez como, no sé qué existía. Sí, allá también. Hay sábalos también. No, porque hay sábalos. Mirá, acá en Pinariquita. Y acá está el parador. Este es el parador, Parador-Arequita. Hay restaurant, bueno, parrilla, ya restaurant. Hay proveeduría. Y acá tenemos el camping y enfrente hay cabañas, que se tranquila y de todo. Hay oferta turística muy buena. Para quien quiera venir. Bueno, así me recibieron acá en Mina de la Valleja, eh. Vamos, tío, eh. Vamos, arriba, ahí. Vamos, eh. Vamos todavía, amigo. Miren cómo me recibieron, eh. Bueno, acá está el fuego prendido que lo prendido que lo prendió Fernando. Fernando González. La carne que se encargó María Cristina, que compró como para un batallón. Como para un batallón, ya algunos amigos que no pudieron venir por algún inconveniente que tuvieran. Pero bueno, acá está haciendo ruidito el asado. Y vamos a arrancar a cada fila. Mirá, acá está Clauco Noa. Cantando el príncipe azul. Acá está Fernandito González. ¿Cómo está Fer? ¿Y qué tal, Fer? Acá estamos. ¿Es lo que pelaste, más o menos? Sí, sí. ¿Soy más gordo, más flaco? No, está impecable. Está igual. Ah, igual. ¿Estás cada vez más joven parejo? Sí, más joven. Acá está Nachito. ¿Todo bien, Nachito? Acá está el canario, con su esposa, con Isabel. Preguntame a mí. Preguntame a mí. No, no, está bien. No, es cierto que me viste tan musculoso, canario. Vos pensaste que era menos robusto y menos... ¿Qué hago? ¿Miento o digo la verdad? No, mentí, mentí un poco. ¿Miento? Te digo, qué orejo que viene caminando ahí. ¿Qué físico-culturista? Sí. Ah, no. ¿Me confundiste con el que hacía el increíble Hall o una cosa así? Sí. Con una gripe, ¿no? No, porque te vio. Después de una gripe, sí. Acá está el canario, las cañas y las limanas, ya está Carito, con María Cristina. Acá está Gustavo, un amigo y suscriptor también ahí de los canales, de los canales de pesca. Así que bienvenido, Gustavo. Y bueno, estamos compartiendo algo para comer acá. A mí que ya sé que me ven cada vez más joven. Sí. Con menos cana. Se vuelve a bajar quieto porque después Silvio te va a agarrar. Silvio, mi amigo, me defiende. Sí. Ahorita que me defiende siempre. Sí, yo, sí, ojito vos, te defiende en un fila. Eso me banca. Esos son ñeris. Miren quién está acá, miren. Miren con quién estoy, a ver. Otros dos pescadores que llegaron acá, mirá. Mateíto Marego que es el que pesca verdaderamente y le engancha a la pescada del padre. Y Marcelito Marego que nos pudimos encontrar después de tanto tiempo. ¿Qué lo valió, eh? Después de tanto tiempo nos pudimos encontrar acá. Mirá, acá está el canario, Carlandito, Nacho. ¿Cómo va eso, Fer? Impecable. 10 puntos, ¿no? Vamos todavía, ahí estamos haciendo el asado. El asadito acá está Gustavo. Clau anda por allá. Y bueno. Ahora me voy a tener que pegar un baño. Hace tres horas que está diciendo lo mismo. ¿Dónde mandaron como cinco veces? Me estoy preparando psicológicamente. Ah, hay que prepararse. Lleva ese tiempo. Lleva ese tiempo. Ah, claro. No sabes cómo dice. Clau. Mandaron el nuevo que la sexta vez va, dice. No, no toca. Mañana, mañana. Si me bañé la semana pasada. Una resistencia al baño, po. A ver cómo va esto. Ah, espectacular. Mirá la majejita. Mirá cómo va esto. Más madera, muy bueno. El asadito, Fer, eh. Te está pasando acá, eh. Muy bien. 10 puntos. La verdad que sí. Dale, ningún problema. ¿Vos o el parrillero? Acá está mintiendo el canario. Dice que 10 kilos tenía la corvina. Mentira. 10 kilos el ojo, Luma. El ojo. ¿Cómo era el ojo? Así. ¿Viste? Vamos todavía. Acá está Marcelito Marengo de Fils. Mirá. Mirá. ¿Cómo era la brótola que sacaste? El ojo en el suelo era grande. Mirá, Mateo. Ahí está Nachito. Ahí está Isabel con Clau. Cristina ahí, la anfitriona. Acá Gustavo. Y ahí andan los chicos adentro jugando ahí. Bueno, gente. Pará entendido esto, Fer, eh. Eh, sí, sí, sí. Un apacito tostado. Carne. Vamos, vamos. Solo para entendido. Bueno, vamos a comer. No hay nada. 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 ¿Qué hago? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Este era el mío? No hay nada. A ver, firmame vos de ahí. Oh, mi amor. Tenedlo así. Está con la bandeja. No, no hay nada. Aquí está. No se está fácil. Vamos a ver si puedo Este no salta Así nomás Gracias Fer Mirá Fer, acá se pasó con el asado Mirá Che, y de hambre era el muchacho este de Argentina, me dijeron? No, y acá no me vas cerquita De 33 La mitad hay que comerte Como estuvo el asado? Bien, bien Como estuvo Marcel? Bien, bien, una picadita fue Como para no despreciar? No, no, espectacular Como estuvo el asado? Espectacular, riquísimo El pan estaba rico Yo, en verdad Yo me senté acá, me dieron la ensalada Menos mal Te quedaste en el rinco Menos mal No llegó el asado acá Porque pusieron al señor en la punta de la mesa Menos mal que lo pusieron de espalda Porque si lo ponen de frente no queda ni la carrilla Y de hambre era el hombre, me dijiste? Ambrosio Velasco De Velasque no, Ambrosio Velasco Ambrosio I Bueno, el buceo donde era? Este Menos mal que vino en taxi Parece que hubiese venido caminando Ahí, como estaba el asado Nachito? Cris, como estaba? Delicioso, delicioso Fer Buenazo Te pasaste, eh? Te pasaste, Fer Es grande Fer Vamos Y yo no comí por atenderlo a ellos Y... No pude comer nada Para atender a mis amigos Lo principal era que coman ellos Marcelo y Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo Y Marcelo Y Marcelo Cuando te ganes de comer cuando te tenemos hambre, papi nada No, no, comi, comi, no, komi Yo cuando vea a Silvio, de ahí les tengo que contar Nos quedamos casi todos cinco de patos Parece que hoy vino Argentina caminando Si hubiese venido Silvio, tenías que tomar nada Si hubiese venido Silvio, no comía ni pan No llegabas a probar ni la ensalada No, no quedaba ni este pan, no sé Tienes más hambre que el chavo. Decí que es mi amigo y yo lo defiendo siempre, viste. Sí, no, no, como era vos. No, yo le la viandita, guardar en el freezer y no se la lleva para cuando vuelves. Así que bueno, amigos, después les vamos a compartir esta comida acá que probamos. O sea, yo más que nada para no despreciar y servirle a ellos. Y bueno, ellos que comieron, ¿no? Bien, se alimentaron bien todos. Y pasamos un tiempo ameno acá entre amigos. Hicimos un brindis con Aguasalu, como tiene que ser. Y Coca, Coca-Cola. Y medio y medio, medio y medio. Este es tu vaso. Bueno. Ah, cierto, cierto. Y más, pero vos estás tomando vino, parece. Sí, de los tuyos, Mendoza. Me da vergüenza. Qué malo. El único acá que toma agua. Clau, votale lo que estoy tomando ahí la botella, por favor. Votale. Toda Argentina marca que recurre. Mirá. Aficiado hoy. Probando, mirá. La barra de pecado. El cuarto hoy. Comienza a alegrar. El nuevo esfuerzo. Vamos todavía. El cenario. Machito, no me gusta. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, como lo baila toda la gente del país. Arriba, mi amor. Alberto y sus diamantes. Rondan por emociones. El brillo de tu mirada, me he notizado. Y el ardiente sol de tu cuerpo, me he enamorado. Yo soy la chica más sensual que he conocido. Y estoy muy feliz, amor, de haberte elegido. Y en las noches de luna, tus ojos brillan. Y miro tus labios rojos que a mí me excitan. Oh, cuando tú me miras. Ay, 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 amor. Mi corazón suspira. Oh, cuando tú me besas. Ay, 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 amor. Y yo pierdo la cabeza. Y como lo baila la familia Sánchez de Granpur. Eso es. El brillo de tu mirada, me he notizado. Y el ardiente sol de tu cuerpo, me he enamorado. Soy la chica más sensual que he conocido. Y estoy muy feliz, amor, de haberte elegido. Y en las noches de luna, tus ojos brillan. Y miro tus labios rojos que a mí me excitan. Oh, cuando tú me miras. Ay, 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 amor. Mi corazón suspira. Oh, cuando tú me besas. Ay, 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 amor. Yo pierdo la cabeza. Oh, cuando tú me miras. Ay, 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 amor. Mi corazón suspira. Oh, cuando tú me besas. Ay, 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 amor. Yo pierdo la cabeza. Oh, cuando tú me miras. Ay, 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 amor. Mi corazón suspira. Oh, cuando tú me besas. Ay, 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 amor. Yo pierdo la cabeza. Ay, 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 mica. Ay, 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 ay. Bueno, llegamos a Piriápolis, primer día, y acá estamos en la playa habilitada para el sector mascotas, como verán no hay ninguna mascota, la única mascota es Nieve, es acá la productora general del canal, Nieve López, miren la cámara, diga buenas tardes, miren eso, se ha portado estupendamente bien, y bueno, vieron que los patos siempre están en el agua, allá está el pato metiéndose con no en el agua, nos tocó nublado y un viento terrible, así que, ahí estamos pescando, primera pesca recién, primer tiro, está lloviendo, ahí anzuelo contra la barra, ajá, ajá, agarramos uno, ahí está el pato luchando con un tiburón, ahí viene, miren la fuerza que hace, debe pesar como 5 kilos, señores, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, está peleando con la bicha, está peleando con la bicha y ahí vienen los hijos, los hijos vienen a ayudarles, señores, a ver pato, vamos todavía, vamos patito querido, suerte pato, vamos, trae ese pescado que lo hacemos esta noche en la cena, ahí viene, viene, viene saltando en el agua, miren, miren ese tiburón, miren eso, que no veo nada, ahí va, miren qué bueno, bueno patito, vamos, sí señores, vamos, 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 que les cuento, está atardeciendo, anocheciendo despacito, y me parece que el pato tiene un pique, está muy concentrado, ahí lo vemos con la caña, ahí lo vemos, otro pique del pato, para los que dicen que el pato es un pescanada, para los escépticos, sí, mirá, 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 vení, mirá, callate Silvito, callate Martín, cállense, chicos, ahí viene, ahí viene, ahí vino, doblete, doblete, doblete del pato, señores, miren el otro, eso para los que dicen que no pesco, miren el otro, un rocaderón, y el otro lo vamos a liberar de abajo, porque es chiquitito, miren eso, grande pasto, oye, ¿se ve ahí? Sí, se ve, con la luz de la luna, ahí, el sol poniéndose, y la luna que ya está, vamos, todavía, vamos, arriba, para, esta vamos a hacer la devolución en vivo, bueno, esta borriqueta la vamos a devolver, la vamos a devolver, señores, para lo que digan, eh, así se callan la boca, mirá, 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 mirá que calidad el hombre, esta vamos a alargarla, porque es chiquita, esta es para devolver, ahí va, ahí va, ahí va, se fue, y esa va para la fritanga, y esa va para la fritanga, otra más, eso, patito, ahí viene otro pique, vamos, todavía, eh, ajá, se hizo la noche, amigos, se hizo la noche, pero el pato la sigue peleando, acá lo estoy alumbrando, para que se vea, porque no vemos un pomo, pero tenemos una linternita acá, y está nieve también, eh, miren la nieve, acá es que trae, enfocamos el pocito, eh, está saliendo una atrás de otra, a ver qué trae el pato, la está peleando, la pelea, la lleva y la trae, ahí viene, ahí viene, Ahí viene, ahí viene, ahí viene, y están ahí los dos, ¿Dónde vengo con este? Otro roncaderón, señores, el pato me está llenando de escama, vamos, todavía, eh, No se ve, Pidiápolis, enfocamos el pozo acá, ¿A quién se lo, se lo dedica? Un saludo para todos los amigos que no hacen el aguante, les mandamos un gran saludo, y a toda mi familia de acá de Uruguay, y a vos, Cris, que nos está haciendo el aguante que vinimos, y a mis tíos, a mis primos, a todos. ¡Eeeh, zapato! Gracias. ¡Eeeh, ay! Bueno, estábamos grabando recién, ¿Hubo un inconveniente? Hubo un inconveniente técnico, acá sacamos otro roncaderón, ¡El pato se fue otro roncaderón! ¡Me está patando el patito! Agarramos acá el pozo, en Pidiápolis, acá está María Cristina, embocamos el pocito acá, y bueno, ya sacamos tres roncaderones, una borriqueta que la liberamos, ¡El hombre tira lejos! ¡Eso es lo que pasa! Y estamos ganando unos metros más, con carrete cónico, y un chicote de salida. Acá. Ahí estamos, bueno, otro roncaderón acá, dedicado para los amigos que nos hacen el aguante, y está nieve, acá está María Cristina, dedicado para María Cristina, para mis tíos, para mi vieja que viene con nosotros, para todos los que nos hacen el aguante, otro roncaderón acá en Pidiápolis, ahora lo vamos a sacar y juntar con los otros, sacamos ya tres y una borriqueta, que la liberamos, y bueno, vamos a seguir hermosa noche acá en Pidiápolis, noche de tormenta, la tormenta es culpa de Silvito Degui, como siempre yo les dije, culpa de él está lloviendo, ¡Silvito! Pero vos decís, claro, Cristina me dice, pero Silvito no vino, bueno, pero igual es culpa de él la lluvia, así que bueno, noche tormentosa de Pidiápolis, pero las roncaderas están a full, así que bueno, aprovechando acá el pique, seguimos amigos. Bueno, acá estamos noche de Pidiápolis, ahí estamos sacando otros roncaderones, una borriqueta que largamos, con camarón, camarón y lo elástico, está habiendo buen pique, a ver, nada en el otro mundo, pero nos estamos divirtiendo lo loco, caña Supercar, de Redfish, 3.96, real carrete cónico de lance, con un chicote de salida, plomo de 100 gramos, tipo pirámide, para que no se mueva, y después le cambié hoy, le puse otro tipo, que tiene cuatro lados, anti enganche, Cristina está con una caña Supercast, también, Supercast de Marine Sport, y un ril huevito, a Bú García, ahí está la plomada, con bike clip, y bueno, camarón también de carnada, ahí estamos, noche de Pidiápolis, la verdad que está preciosa la noche, está llovizando, hay un poco de tormenta, pero la verdad que está buenísimo, está habiendo pique, está entretenido, así que, Clau se fue a caminar un rato, con los chicos, se están divirtiendo, viendo un poco de vidriera, y nosotros acá, haciendo la pesquita, a ver si puedo filmar el pique, amigo, ya tengo una enganchada, quiero ver si lo puedo filmar, una, no sé si una o dos, vamos a ver, nos tenemos fe, pueden ser dos, no se puede meter esto de ni nada, sí, ahí, a ver, dale, dale, vamos, que tenemos otro pique, otro pique el pato, vamos los pibes, a ver, los pibes gordos, los pibes gordos, ahí, hasta cañada, mirá la cañada, que se mandó, trae un tiburón, blanco, y pelea, y pelea, y acá tenemos a Nieve, también, que está peleando conmigo, porque quiere UPA, bien, ahí llega, y viene, a ver si vemos, a ver si nos acercamos un poco, a ver si no, no viene nada, no viene nada, ¿cómo que no viene? no, la traía cuando cañé, eh, pero la gran puta, la traía cuando la cañé, mirá, el de abajo me echó todo, mirá, entonces era grande, y puede ser, qué bicha de mierda, ahí está firmando ya, acá viene el pato con otro pescado más, vamos a ver si es una corvinita, un roncaderón, burriqueta, empezó a garuar, mis amigos, empezó a garuar, pero acá estamos al firme, a ver, vamos a acercarnos, no traigo nada, a ver si logro firmar desde el pique, no se llega a ver, me parece, está llovinando, pero está habiendo buen pique, gente, miren, miren como se mueve la caña, no sé si se llega a ver ahí, porque, no, no tengo buena luz para firmar, pero bueno, está habiendo buen pique acá, en la noche de Piriápolis, buen pique en la noche de Piriápolis, estamos sacando buenos roncaderones, miren, 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 la noche de Piriápolis, ahí viene María Cristina, que se fue a abrigar, gracias Patito, no, por favor, miren la noche de Piriápolis, pique en la caña, qué más se puede pedir, compañera de lujo, miren, a ver, vamos a ver, vamos arriba, que sea grande, que sea grande, que sea grande para que rindan las milagresas, la caña doblada, ¿estás, eh? ¡Oh, qué tirón, hermano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos todavía! Mirá, mirá, se me frena, vamos los pibes, ¿eh? ¿Dónde está la linterna? No, no se preocupa, ahí va, ahí va, ahí va, ahí viene, ahí viene, viene el pescado, que eso es lo importante, que no se nos escape el pescado. Ah, no sé dónde la dejó. Mirá que buena pelea, ¿eh? Buena pelea, dale, esta, Bichino. ¡Ay, ahí viene! Y la está peleando, señores. Noche tormentosa, está llovinando. Está llovinando. Se ve que están comiendo, están con mucha hambre y están comiendo porque se va a venir un tormentón. Entonces, ya, este, comen hoy, por dos o tres días no comen. Vamos a acercarnos al pescador. El agua está helada. Trabaja, esa máquina. Ahí viene, señores. No veo un pomo. Abajo, abajo, en el de abajo, un rocaderón. A ver. Casi me come la cámara. Ya. A ver. Miren, señores, cómo coletea. Ahí está, miren. ¡Ah, hermoso! vamos todavía. Van saliendo las milanesas. Vamos todavía, a ver. El hombre transpira. Esto se lo dedicamos a todos los amigos también que nos hacen el aguante. Gracias, gracias. Acá estamos noche de pirápoli tormentosa, pero estamos, se está dando la pesca, así que le estamos metiendo. Gracias, Cris. Ya lleva como cinco acá acumuladas en un charco, en un... Acá. ¿Dónde están? Ahí abajo. Ahí. Tres, una borriqueta liberamos. Acá tenemos la carta. Acá están las bichas, y la que tiene la mano y las que liberó. Vamos todavía, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a seguir, así que acompáñenos amigos, seguimos, seguimos. Seguimos, nos vemos en un rato, en el próximo pique. Vamos todavía. Ahí va. Se viene una corvina negra. Mirá como se habla la peña. Miren. No sé qué ve, pero está peleando aquí, ¿no? ¡Eso! ¡Traspira ese hombre! ¡Traspira peleando con la bicha! No voy a correr porque no se ve. Acercate más ahí. Ajá. ¡Torimbada! ¡Cantan! 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 Otra roncadera Otra palafritanga Otra palafritanga Esta linda Un poquito de tormenta Pero bueno Se lo dedicamos a todos los amigos que nos hacen el aguante Otra más Acá Dos pescadores María Cristina Y Aleja ¿En serio? El pifo tira 130 metros Ah Pobre María Cristina Ya no tengo fuerza Voy a sacar la calle y nos vamos Y acá yéndonos Ya habíamos limpiado todo Y parece que traemos otra más Vamos a ver A punto de ir no estábamos Este hombre camina muy rápido No tiene nada No No Falta el arma Bueno acá Amanecer de otro día Hicimos un fuego acá con Noah Ajá Yo le estoy ayudando Yo le estoy guiando Las peñas que me encontré Está ayudando a prender el fuego Y ahora van a poner la pava acá Que Zoe trajo agua Ajá Yo había Yo estaba agarrando Allá está Zoe que trajo agua Clau está durmiendo un ratito más ahí En la carpa Yo estaba María Cristina y Caro ya se levantaron Fueron al baño a lavarse la cara y todo eso Y nosotros Agua para el mate Yo estaba Recolectando Leña No me fuiste a ayudar con la leña Muy bien Y también Estaba recolectando Una noche Y Y Y Y Y Ahí tiene dos piñas más Para el fuego Noah Muy bien hijo Me fui a seguir Recolectando Vamos Estamos acá en el camping de Piriápoli Ayer había mucha gente Hoy se fue Ya para hoy se fue bastante Pero no nos movimos al lugar Estamos casi al fondo del camping Tiene columnas con luz Y toma corriente Y sectores para acampar Allá hay unos vestuarios Pero eso es para la cancha de fútbol Los baños están allá Bastante lejos Son como 150 metros O 200 metros Sí, sí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como lo baila toda la gente del país Arriba mi amor Alberto y sus diamantes Rondan por emociones El brillo de tu mirada me he notizado Y el ardiente sol de tu cuerpo me ha enamorado Soy la chica más sensual que he conocido Y estoy muy feliz amor de haberte elegido Y en las noches de luna tus ojos brillan Y miro tus labios rojos que a mí me excitan Oh, 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 cuando tú me miras Ay, 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 amor Mi corazón suspira Oh, 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 cuando tú me besas Ay, 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 amor Yo pierdo la cabeza Y como lo baila La familia Sánchez El brillo de tu mirada me he notizado Y el ardiente sol de tu cuerpo me ha enamorado Y el ardiente sol de tu cuerpo me ha enamorado Oh, 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 cuando tú me miras Ay, 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 amor Mi corazón suspira Oh, 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 cuando tú me besas Ay, 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 amor Yo pierdo la cabeza Oh, 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 cuando tú me miras Ay, 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 amor Mi corazón suspira Oh, 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 cuando tú me besas, ay, 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 amor, yo pierdo la cabeza Oh, 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 cuando tú me miras, ay, 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 amor, mi corazón suspira Oh, 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 cuando tú me besas, ay, 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 amor, yo pierdo la cabeza Oh, 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 oh Oh, 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 oh